Bueno, Nicolás, primera vez de este evento fantástico que ya estamos acostumbrados en Buenos Aires, aquí en Córdoba. Sí, y contentos porque queríamos que los chicos, los ganadores de Roquea el año pasado, este concurso nacional de bandas, que ya entramos en el tercer, el tercer periodo, en el tercer concurso que lanzamos en 2015, se han aquí de Camarco Juárez, de Córdoba, mi primo fluorescente, y era para nosotros una expectativa muy grande que toquen acá con su gente, con sus vecinos y con los amigos cordobeses, así que contentos disfrutando de esto y esperando este año superar lo que es la participación del año anterior, que llegamos a 1500 bandas que se inscribieron, así que todos los que quieran tener un futuro en la música, pueden hacerlo subiendo sus videos a roqueabea.com.ar, y la gente puede votar también quiénes son los que más les gustan y poder llevar a los chicos a la final. ¿Cuándo se tomó la decisión, Nico, de que pudieran participar bandas de cualquier parte del país, no solo de Buenos Aires? Siempre fue así, siempre, el primer día roqueaba fue abierto, sí, el primer año transcurrimos en escenarios de la provincia de Buenos Aires por un tema de cercanía, ya el año pasado nos expandimos por el país, el grupo provincia está trabajando en 15 provincias argentinas, por lo tanto, forma parte de este programa de responsabilidad social, de devolver en cada lugar parte de lo que nosotros también podemos ofrecer como servicio, no solamente es ir a ganar dinero o plata en las provincias, sino también devolver en cada localidad, como pide Daniel, parte de lo que nosotros recibimos, así como estamos en momentos difíciles como este, con los dominificados del primer día colaborando, habiendo nuestras sucursales para que la gente acerque ayuda, o hoy en Roquea también que la gente se ha acercado a donar material para ellos, también con nuestro programa para juventud, que en realidad es apostar al futuro, al desarrollo, y pensando que los chicos no solamente emprenden mucho con un comercio, con una industria, sino también que emprenden con la música, emprenden con el deporte, y estar a su lado, acompañarlos para que tengan las chances de poder tener un futuro haciendo lo que ellos quieren. Los otros días teníamos en la radio a los chicos de Mi Primo Fosforescente y les cambió la vida. Sí, mirá, la verdad que yo estoy contento y aparte, para nosotros es emocionante ver un chico de 16 años que está trabajando la batería hoy en esta banda, con un futuro tan interesante, pensá que están entrando a grabar el disco en los próximos días, con Jimmy Ripp, que fue productor de Mick Jagger, una gran figura importante, en un estudio de grabación donde grabaron, por ejemplo, bandas como Ciro, bueno, Los Guasones, un lugar muy importante. Estos chicos, la verdad que tienen una gran posibilidad a partir de hoy, y como dice el gobernador Sio, lo importante para nosotros es extender ese puente al futuro, y ya ellos estarán para adelante con toda esa fuerza que tienen que ponerle para poder tener un éxito en toda su carrera. ¿Cómo sigue el 2015? ¿La idea es crecer con todo esto? Sí, seguir trabajando con Roquea, vamos a seguir, que la próxima convocatoria será en Ituzangó, en la provincia de Buenos Aires, y esperando que los chicos se sumen, que no pierdan esta chance de tener un camino en lo que les gusta y lo que sueñan hacer.